No sé cómo estés, y la verdad es que no sé si me interesa. Me acuerdo de ti, y lo peor del caso es que estoy segura que tú también te acuerdas de mí. Lo único que sé es que me acuerdo de ti. Sé que probablemente estás feliz, que estás tranquilo, sabiendo que pudiste encontrar a alguien con quien congenias, y con quien probablemente pelees menos que conmigo. Quiero que sepas, por si te interesa, que estoy bien, que estoy conociéndome, que estoy buscando mi camino. Estoy haciendo todas esas charlatanerías de adulto que resultan ser verdad. Sí estoy haciendo eso. Y en cierta forma estoy cómoda, ¿eh? Porque no tengo con quien pelear más que conmigo. No sé cómo estés, pero si estás feliz, te felicito. Solamente espero que estés tan feliz que no quieras regresar. No sé cómo está. Gracias por ver el video.